respaldado por el club y querido. Querido, yo me siento bien, me siento bien y estoy a gusto, doy siempre mi mejor, el tema de renovación, yo he dicho antes que eso no es lo más importante en este momento, hay cosas más importantes que eso, es encontrar el camino adecuado para proseguirmos ganando, tanto mejorar la liga y también la Champions en la Copa, ese tema de si me siento respaldado, yo me siento bien, me siento a gusto con mis compañeros y es lo que quiero sentir, yo me siento bien cuando siento que la gente está conmigo y por eso eso es lo más importante.